Hola a todos, les traigo ahora un nuevo libro que se llama Buen Buen Padre de Chris Stomley y Pat Barrett. Quizás saben de quién estoy hablando o han escuchado al menos la canción que ahora se ha vuelto bastante famosa. Mi buen buen padre, ¿no? He escuchado mil historias de quién eres tú. Bueno, los autores originales de esa canción justamente son Chris Stomley y Pat Barrett. Y ellos han escrito justamente esta historia infantil del buen buen padre basada en este osito que se llama Tacker. Es la historia de un oso que desea agradar a su padre, pero que al rey, al gran rey. Pero lo que no entiende es de que en realidad él ya es amado por ese gran rey y que ese gran rey tiene algo muy especial. Bueno, y empieza contando que a Tacker le gusta ayudar a sus amigos, que sus amigos pues siempre andan peleando. Así que él va a pedirle ayuda al rey para poder saber cómo ayudar a sus amigos. Las puertas del rey siempre están abiertas. Pero en el camino, hasta llegar al rey, le cuentan algunas historias de que ese rey es un gran guerrero y que regalarle un escudo será un regalo perfecto. Y le dicen que básicamente si le hacen algún regalo, el rey seguro estará muy feliz y querrá ayudarle. Y Tacker cree que de alguna manera él tiene que ganarse el favor del rey. Luego escucha al búho decir que el rey también es un gran maestro y que debe llevarle un libro. Y así los zorros le cuentan que es un gran médico y que debe llevarle una ropa de médico. Y escucha también tantas cosas y está bastante confuso. Las tortugas le dicen que es un gran músico y que debe llevarle un violín para que celebre. Así que todo confundido y preocupado llega al palacio del gran rey. Y Tacker se acerca, ¿no? Y le explica por qué ha ido. Justamente que desea la ayuda para sus amigos, que el rey puede ayudarle. Y el rey le dice, me has traído el regalo perfecto, ¿no? Le dice el gran rey. Y después le dicen, ¿no? ¿Eres un guerrero? Sí. ¿Eres un maestro? Sí. ¿Eres un doctor? Sí. ¿Eres un gran granjero? Sí. ¿Eres un músico? Sí. ¿Cómo es que es posible que sepas y que seas todas estas cosas? Soy todas estas cosas porque soy un buen padre. Dijo el rey sonriendo. Y luego fue a ayudar a sus amigos. Y no les voy a contar cómo termina. Pero es un hermoso libro para contarles a los más pequeños. Para enseñarles cómo Dios es un padre amoroso e incondicional. Creo que todos nosotros, de alguna manera, hemos experimentado ese amor de padre. Algunos quizás podríamos haber aprendido de que tenemos que ganar el amor de papá. Que tenemos que esforzarnos por ser amados. Pero Dios no es así. Su amor es incondicional. Y este libro justamente habla sobre eso. Quienes no han escuchado la canción, busquen la canción. Buen, buen padre. Incluso se cantó, lo cantaron Jonathan y Sara Jerez en una de las conferencias de Mujer Verdadera. Así que creo que varios la han escuchado. Bueno, este libro está basado en eso. Es una hermosa historia para niños. Niños, desde los cero años, desde el año pueden empezar a contarles esta historia. Porque voy a mostrarles otros libros después aquí en el canal. Que son para niños un poco más grandes. Un gusto haber compartido con ustedes esto. El libro en Amazon está aproximadamente 12 dólares. Aquí en Perú está algo de entre 40 y 30 soles. Como les digo, siempre hay ofertas. Pero más o menos es el precio. Este libro pertenece... Bueno, fue publicado originalmente por Passion Publishing. Pero ahora los derechos lo tiene Grupo Nelson. Que es una editora bastante conocida. A donde pertenece HarperCollins. Que es una editora que también tiene bastante prestigio. Y son de renombre. Ahí tienen. Buen, buen padre. Por Chris Tomlin y Pat Barrett. Hasta la próxima. Hasta la próxima.